Esto es una tetarina, un instrumento de viento de la región montañosa de los Andes latinoamericanos. Esta pieza que he mostrado, es una gran proyecto de instalación. He grabado esta foto de la Llargesaustellung en la Universidad de 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 Madrid. Esta es la mujer de la Virgo supercluster, una arqueología de la ciencia de la matriarcal civilización. These instruments also belong to Alpha Centauri and the Ocarinas, an ambient and atmospheric music band that performs decolonial symbolic actions. This is the round ocarina. It is about 15 cm of diameter. It's a little bit bigger than the other tetarinas. But this one it has a very deep and beautiful sound and is very easy to play. This is the mother ocarina. This is a sculpture of around 60 cm height and is the most important piece in this installation. It requires a lot of practice to get a sound from her. The mother ocarina resonance cave is too big and you would need to have a very powerful lungs to sustain the sound in such huge cavity. It certainly Ocarinaああ The idea of a girl-based La construcción de este instrument consiste en dos partes. En el primer lugar, tengo que crear una espalda, que tiene que ser una espalda. Y luego tengo que modelar esta parte, que es el sistema que crea el sonido. Y luego tengo que conectar esta parte, que tiene esta pequeña espalda, que se mueve en la espalda, que se mueve en la espalda, que se mueve en la espalda. En Latinoamérica, normalmente tiene una espalda de animal, o por ejemplo, esta parte que fue a la espalda de mi padre, puede ser de esta parte, con diferentes patentes, pero básicamente, el sonido es el mismo sistema. Tiene un poco más alto de la espalda. Y si miras, en este lado, es una espalda. Así que estos instrumentos no son tan tunedidos en cualquier parte de la espalda, porque es la manera de construir la espalda, pero hay muchas opciones para cambiar el sonido y modificar el sonido. También puedes mover tus dedos a través de esta parte de la espalda, y cualquier movimiento que se mueve puede cambiar el sonido y modificar el sonido. ¡Suscríbete al sonido y modificar el sonido y modificar el sonido y modificar el sonido! Eresolucian fotos, videos, y más información de los proyectos relacionados con estos objetos como la wantes de la iglesia de la Virgo supercluster y la Alfa Centauri. Gracias por apoyar la obra. Gracias.